Música Hermano Puertas, ¿puede un pastor jefe de misión tomar la Santa Cena estando molesto con alguno de los hermanos de la iglesia? Si puede, pero no debe, porque está comiendo juicio de Dios. Y la Biblia dice que por ellos muchos están enfermos, otros debilitados y algunos han muerto. Es horrible tomar la Santa Cena estando enemistado con los hermanos, estando mal con el Señor. Eso es comer juicio de parte del Señor.